¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video y como ustedes saben, ya se estrenó el capítulo 4 de Fortnite y con esto una nueva temporada. ¡Sí! Sí, ya se terminó el capítulo 3 y yo al enterarme de que iba a haber un capítulo 4 y nuevo mapa, mi reacción fue como... ¡Chamame, espérate! Pero, ¿qué se le va a hacer? Ya tenemos un nuevo capítulo y les dejo con mi reacción al tráiler de la temporada y al tráiler del pase de batalla. Bueno, ahora vamos a reaccionar al tráiler de la temporada, le coloco play y ya está. A ver... La paradigma... Bueno, espero que así se vea. No me recuerdo que soy un chiquito. Y bueno, lo que sucedió en el evento... Hasta el final del capítulo, ya... Estamos... Se está armando la isla, la nueva isla, a ver... ¡Hulk! Está sobre una moto... A ver... ¡Míster Beast! Ya, sí, a ver, a ver, ¿qué más? Ahí está el mapa, el nuevo mapa se ve desde aquí espectacular. ¡Mentaclar! ¡Nice! Me gustó, ahora sí, vamos con el tráiler del pase de batalla. Le coloco play, ahora sí, vamos a reaccionar. Ya, lo que hemos visto, el nuevo mapa. El capítulo 4... El capítulo 4... Una nueva ubicación... ¡Nuevo vehículo! Las... Motos... ¿Qué? ¡Nuevo vehículo! ¡Muchas gracias! Nueva... ...es... No tengo palabras para las que estoy escribiendo. El skin de Doom Que bien A ver Nueva ubicación Este es The Witcher Espero haberlo pronunciado bien Si no lo pronuncio bien Perdón el inglés es muy malo Pero Ya Están mostrando las nuevas Ya Creo que eso es de un anime No conozco Muchos animes Espectacular ahora si Y bueno Ahora vamos a ver todas las recompensas Que nos ofrece el pase de batalla Primero veamos las pantallas de carga Esta sería la primera Luego tendríamos a esta Luego tendríamos a esta otra pantalla de carga Esta otra Esta otra Luego tendríamos esta pantalla de carga Esta otra pantalla de carga Esta Esta otra Esta otra Luego esta Después esta Esta otra Y por último tendríamos a esta otra pantalla de carga Ahora veamos todos los iconos de estandarte Tendríamos a esta Luego tendríamos a este otro icono de estandarte Luego este Y este otro Ahora vamos a ver los envoltorios Primero tendríamos a este envoltorio Este otro Este Luego este Luego este otro Y este sería el último Ahora vamos a ver todos los emoticonos que nos ofrece el pase de batalla Este sería el primero Luego tendríamos este Este otro Este otro Y este sería el último En la música Tendríamos primero esta Y esta otra Ahora vamos a ver los grafitis Primero tendríamos este Este otro Este otro Este otro Este otro Luego este Y este sería el último Ahora vamos a ver las estelas de caída Y este sería el primero Luego tendríamos este otro Luego este Luego este otro Y este sería el último Ahora vamos a ver las mochilas Esta sería la primera Luego tendríamos a esta otra Luego tendríamos esta otra Esta otra Luego tendríamos esta otra Esta otra Luego tendríamos esta otra mochila Luego tendríamos a esta otra mochila Y esta sería la última mochila Ahora vamos a ver los aladeltas Este sería el primero, luego tendríamos este otro Después tendríamos este otro Este sería el siguiente Luego tendríamos este otro Luego este Y este sería el último Ahora vamos a ver los picos, este sería el primero Luego este otro, luego este otro Después este, después este Luego este otro, este otro Y este sería el último Ahora vamos a ver los gestos Primero tendríamos este Luego tendríamos este otro Luego este otro Luego este otro Y este sería el último gesto Ahora vamos a ver las skins Tendríamos primero a esta Luego esta otra Esta otra skin Esta otra Luego esta otra Esta otra Esta Luego esta Esta otra Después esta otra Esta Esta otra Esta Y esta sería la última Luego tendríamos estas skins Que saldrán a mitad de temporada Que serían esta 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 Y esta otra Y por último esta En las recompensas adicionales Tendríamos las siguientes recompensas Este gesto Este a la delta Después este pico El estilo de un pico Después este icono de estandarte Este skin Luego este otro pico Esta mochila Este envoltorio Este a la delta Esta otra skin Luego este gesto Esta Música de fondo Después tendríamos este Graffiti Este pico Esta otra skin En las recompensas adicionales Tenemos esta pantalla de carga Esta mochila Este graffiti Después este gesto Después este otro pico Y esta skin Lo demás Igual va a salir Próximamente Durante la temporada Y bueno Eso sería todo Para este video Si te gustó Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Nada más Yo me despido Nos vemos en un siguiente video Adiós Baja 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 Gracias.